Calla 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 Que me duelen tus palabras Dime adiós cuando te vayas Nada más Que tengo que olvidar De ella Calla Calla Amor mío Que tu adiós me diera el alma Y lleno frío Calla Vida mía Que no quiero volver a sentir Esta agonía Calla 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 Que no quiero volver a sentir Esta agonía Calla Calla Amor mío Que tu adiós me diera el alma Y siento frío Calla Calla Que no quiero volver a sentir Esta agonía Calla Calla Amor mío Que tu adiós me diera el alma Calla 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 Calla